Vamos con esta lamentable noticia. El arquitecto cubano-americano Hilario Candela, conocido por diseñar el emblemático Miami Marine Stadium de aquí de la Florida, murió a los 87 años debido a complicaciones por el COVID-19. Candela, artífice de este estadio marino construido en 1963 y designado actualmente como obra maestra arquitectónica por el National Trust for Historic Preservation, falleció en el Mercy Hospital donde estaba ingresado tras contraer el COVID-19. Candela murió sin ver cumplida su gran ilusión, recuperar y devolver al Miami Marine Stadium el antiguo esplendor de los años 60, cuando las carreras de los motores fuera de bordo, a los conciertos y espectáculos, hacían furor en el sur de la Florida. En paz descanse.